¡Suscríbete al canal! No sé de qué va, no tengo ni idea, es un roguelike por turnos No sé si es de cartas, no sé si es RPG Voy a averiguarlo con vosotros Y si me gusta, subiré un capítulo secundario al canal secundario Que lo tienes abajo en la descripción, ¿vale? Mi canal de only roguelikes, en el que solo subo roguelikes Lo tienes abajo, ¿vale? Salió en 2021, repito, no lo conocía para nada No me suena de absolutamente nada Y quiero averiguar de qué va, así que iniciar partida Me han recomendado mucha gente Me han dicho, juegalo, te va a encantar No sé qué A ver qué tal A ver qué tal Vaya gallo, tú, estoy malísimo de la garganta Tengo ganitas, tengo ganitas de engancharme a un roguelike Pero como un enfermo, ¿eh? Has muerto ¿Qué? No El purgatorio El apartado artístico me encanta, es súper original No ¿Qué es eso? ¿En qué idioma hablan? Invertado, ¿no? Invertado, ¿no? El viaje del purgatorio es profundamente incoherente No puedes moverte por él sin mí Te enseñaré los lugares de interés que converjan Con nuestro objetivo principal Si sigues estos atajos, nunca te perderás en la geometría Absurda de este mundo Simplemente dime de dónde te gustaría ir y yo te quedaré El destino hará el resto Vale, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Tenemos el menú, ¿vale? Subir de nivel Aliados, solo estoy yo Impacto, no sé qué 12 de vida, nivel 2 Vale, ni puta idea que es esto Objetos, no tengo nada Equipar Vale, equipo ¿Esto qué es? A ver Combate Orden del turno Mi turno ¡Bosh! ¿Por qué estos peces están intentando pelear conmigo? No les he hecho nada ¿Qué? ¿Y por qué ibas a verlo? Solo mátalos rápido para que podamos continuar ¿Cómo? No sé, písalos o algo Memoria muscular ¿Qué? Haz clic en ti mismo y luego selecciona una habilidad ¿Click? ¿De qué hablas? A continuación solo tienes que pulsar el botón que dice Usar habilidad Y luego el botón que dice Terminar tu turno Generar de pigmento amarillo Cada turno genera 3 pigmentos amarillos Al final del turno desaparecerá cualquier pigmento ¿Qué es? ¿La energía? Puedes realizar un ataque Arrastra la unidad para intercambiar Mung Mordisquito Sollozo Usar habilidad Vaya Tienes un poco de ira reprimida ¿No crees? No mires ahora Pero hay algo más que sangre en tus manos ¿Ves esos orbes rojos ahí debajo? Son pigmentos Todo en el purgatorio sangra Sangra ¿Cómo? Todo en el purgatorio sangra esa cosa De hecho tienes que usar un poco de pigmento amarillo Para realizar esa habilidad No te preocupes demasiado por el pigmento por ahora Pero intenta no entrar en sobrecarga ¿Qué pasa siendo en sobrecarga? Morirás al instante Nah, bromeo Vale Vale, he gastado el pigmento y no puedo volver a utilizar más habilidades Esta si puedo, ¿no? Parece que he utilizado una sola Pasivos están Terminar Está llorando Me da un pigmento azul Muévete Lo sé, lo sé Utiliza el ratón y arráctate donde quieras estar Puedes moverte a cualquier posición Un segundo Está muy alto todo, ¿no? Vale Hay cinco posiciones a las que puedes moverte Y cinco posiciones opuestas que ocuparán a tus enemigos Hay una cuadrícula bastante sutil en el suelo Que ayuda a entender el posicionamiento Pero ten en cuenta que tu posición determinará Donde golpearán tus habilidades Puedes moverte y también usar una habilidad por turno Aunque no tienes que hacer ambas cosas Vale, esta es la cuadrícula, ¿no? ¿Me puedo mover donde aquí? Vale ¿Y ahora qué utilizo? Impacto inseguro Cinco daño al enemigo opuesto O sea, este de aquí arriba Mueve el enemigo opuesto a la izquierda Ah, lo desplaza ¿Qué pasa? Usar Dos dineros Se sale de forma natural Esos pobres indefensos peces No tienen ninguna posibilidad ¿Sabes? Los mejores vecinos en serie También empiezan matando animales pequeños Tienes potencial Gracias Muy bien, dame un toque en la cabeza Cuando quieras ponerte en marcha otra vez Te informarás a dónde podemos dirigirnos ¿Tengo que tocarte la cabeza? ¿No podría decirte que estoy listo para irme? No Y es suerte de no tener ningún asunto pendiente Cuando nos vayamos Nunca regresaremos al mismo sitio Vale, suerte de nivel Un pie de 10 de oro Para subir de nivel, quizá Bueno, va a buscar algunos aliados Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir ¿Qué? ¿Por qué no lo haces tú? Ah, olvidé mencionar esta parte Nadie puede verme más que tú Ah, es como un Shinigami, ¿no? Sé lo que estás pensando Este tipo no es en realidad un demonio aceitoso y genial Es una manifestación psicológica de mis más profundos traumas sin resolverlo ¿Qué? No, yo... No pasa nada, es lógico pensar eso De hecho, soy bastante seguro De que tú eres una manifestación de mis profundos traumas sin resolver De todos modos, los dos somos adultos normales Capaces de tener una conversación normal Voy a ser amigos Eh... Parece que a este le queda algo de fuego dentro Podría ser más de utilidad Voy a hablar con él Aperigua con quién estamos tratando Hola Buscamos un compañero de viaje ¿Te interesaría viajar con nosotros? Para tratar de encontrar algún lugar Mejor que este ¿Nosotros? Parece demasiado solitario para ser un nosotros ¿Te has golpeado la cabeza demasiado fuerte en el camino? ¿Ves gente que no existe? Este tío es un imbécil Mal, lo pillo Pues divérete pudriéndote aquí, supongo ¡Ah, vuelve! ¿Cuál es tu plan? ¿Vamos a marchar hacia el olvido buscando el cielo o algo así? No, es más como... Me apunto Si me prometes que será más emocionante que pudrirme aquí Me apunto ¡Eh, me han dado un logro! Un log Boyle Desbloquea Boyle ¿Te parece que tengo algo mejor que hacer? Boyle Ese era un aliado Vale Pues... Hostia, tienes hasta 12 compañeros O sea, sois hasta 12 en el grupo 10, perdón No sé contar Machacador endurecido Rompecolumnas Ah, sude de nivel la habilidad O sea, hace más daño También gana más vida Vale Una flor Hola ¿Estás formando una colonia? ¿Es esta cosa humana? Tiene una forma demasiado de pólivo para mi gusto ¿Desde integrarme en esta masa precolonial? No, no, tan solo somos via... ¿Cómo? Viajamos juntos No somos una masa Estoy siendo rechazada No, puedes venir con nosotros si quieres ¿Eres capaz de pelear? Me faltan los elementos anatómicos Para efrigir daño de manera efectiva Sin embargo, mi ser es antiséptico por naturaleza Tal vez mi valor podría derivarse De mitigar el daño entrante O sea, un support, ¿no? Nos vendría bien una médico Acompáñanos Nos acompañaré hasta que sucumba a la asfixia Al final hemos empezado este viaje Y ya te has hecho amigo de un hemorroide par... ¿Qué cojones, Hans? Vale ¿Qué eres? Un hemorroide parlante Mira, bofetada, cura tentativa Ah, te curas con los orbes azules Con las lágrimas esas, ¿no? ¿Qué es esta fumada de juego, tío? Vale, un enemigo parece Tres enemigos Vale ¿Por qué los peces tienen cuerpos ahora? Ah, esta me la sé Quieren venganza porque has matado a sus amigos antes Y no podían batearte el culo sin tener piernas Así que he encontrado algunas ¿Hablas en serio? Sí, ¿por qué no? Antes de que te maten a golpes Si alguna vez no tienes el pigmento adecuado para hacer lo que desees Siempre puedes arrastrar y usar el equivocado Así que eso te dolerá un poco Pero oye, hay que hacer lo que hay que hacer Vale, entiendo que es mi turno, ¿no? ¿Con todos los personajes? ¿Un punto de daño, no? Cinco de daño Con enemigos izquierda y derecha A ver Faltan pigmentos rojos O sea, pero puedo llenarlos con los amarillos Ah ¿Cuánto consume esto? Tres rojos ¿Me puedo mover aquí? ¿Y hacer así? Me lo cargo, ¿no? Y ahora tengo dos Vale, tengo dos rojos y uno azul Faltan pigmentos Diez de daño a ti mismo Ah Esto sí puedo utilizarlo Que está fumada, tío Vale, ¿tú qué puedes hacer? Cura cuatro un aliado Aplica frágil al enemigo opuesto Al enemigo opuesto Vale, pues tengo que alejarle, ¿no? Porque me pueden pegar Puedo utilizar esto, ¿eh? Mientras estés frágil Todo el directo recibido se duplica Ah Puede haber utilizado... Bueno, no sé ¿Le puedo mover? Doge, ¿no? Dos de defensa Es posible que ya lo sepas Pero puedes incluso intercambiar Las posiciones con las de otros aliados Puede ayudar bastante Para tener mayor control del combate Vale Vale Eh... Tengo tres pigmentos amarillos, ¿no? ¡Bum! No puedo utilizar nada de esto Eso sí Cinco de... ¿Esto puedo utilizarlo? No, ¿por qué? ¿Por qué no me deja utilizarlo? No sé por qué no me deja No, creo que me he movido mal Buah, creo que lo he jugado Del orto, ¿eh? Buah, tiene pinta de que lo he jugado Como el orto Es que es muy raro el combate, tío 8 puntos al enemigo puesto, vale Pero me falta esto ¿Por qué no puedo utilizarlo? ¿Por qué no puedo utilizarlo, gente? O sea, tengo todos los pigmentos ¿Y si pongo este? No me deja utilizarlo Ah, porque solo puedo atacar una vez Claro, coño Tonto, que eres tonto Vale, tú puedes hacer algo No puedo usar la mierda, eres malísimo Vale ¿Qué me ha hecho? Tu, 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 tu Debería haber mencionado esto, pero sé exactamente Lo que el enemigo va a hacer En la parte superior de la pantalla se encuentra el orden de turno ¿Vale? Contiene toda la información sobre lo que los enemigos van a hacer Y en qué orden ¿Por qué no puedes darme algún consejo más normal? Ah Van a usar lo de tragar, ¿no? Consume un pigmento Se mueve a la izquierda o a la derecha Aplica dos de escudo Ah ¿Esto cuánto quita? Uno, no Muerto Y ahora tú, bofetón, ¿no? Vale Ah, que salen más bichos Vale, entiendo que no van a hacer nada ¿No? ¿Esto qué hacía? No Nos van a atacar Ahí, ahora sí Me pongo aquí Muerto Y el otro que va a hacer Va a pegarme, ¿no? Mordisquito Casi no ha hecho ningún daño al aliado opuesto Hace cosquillitas Nada, simplemente Eh, un momento Le reviento Vale, fácil Dos dineros por todos esos bichos Muy bien Ojalá hacer las cosas más en serio He estado guiándote bastante hasta ahora Y es el momento de que tomes algunas decisiones Elige un camino y vamos a la aventura ¿Puedo ir a cualquier lugar? Sí Bueno, a cualquier lugar que crea que vale la pena ir a visitar Bueno, eso no parece que explique que yo tome las decisiones Supongo que no lo parece Trágico Cofre O combates Cofre Siete monedazas Dinero ¿Dinero? Puedes comprar cosas con ese dinero Incluso puedes comprar a gente ¿No es eso que ponía? No lo pienso demasiado También puedes usar el dinero para hacerte más fuerte a ti o tus aliados en el subir de nivel Vale ¿De veras? Mola ¿A dónde va el dinero cuando lo gasto al subir de nivel? ¿Vos? No quiero hablar de ello Se lo queda a él, ¿no? Vale, pues sube de nivel De cinco a siete Mueve al enemigo opuesto izquierdo Vale, de cinco a siete De seis a ocho de daño Gana concentrado como efecto de estado Eso no sé lo que es ¿Y tú qué ganas? De cinco a ocho de daño Y de ocho a once Hostia, eso es bastante Tú no ganas nada O sea, cura competente Cura cuatro de vida a este aliado Y al aliado de la izquierda No gana nada ¿Y esto? Uno de tal Cura un aliado a un punto de vida Vale, creo que debería subir a él ¿No? Que es el fuerte A voy Vale Área máxima Supongo que está al nivel máximo para el área ¿No? Que nos encontramos Puede ser Vale La tienda, supongo ¿No? A ver este bicho Vamos a ver A ver este tío ¡Ah! Está molando Lo estoy entendiendo ¿Qué vas a hacer? Tres engrasados al aliado opuesto Elige un poco ¿Cómo? Inflige un poco de daño al aliado opuesto Vale Este va a masticar aquí delante ¿Esto qué era? Bofetada ha quitado uno de daño ¿No? Si hago así Tú te puedes mover otra vez ¿No? ¿Le puedo meter un bofetón que lo desplace? ¡No! No tuve que haber hecho eso ¿No? Bueno, tú sí Ah, me tendría Vale, podría ser esto Y ahora con voy Puedo pegar ¿No? ¿Y el pez? ¿No ha salido pez? Al aliado opuesto O sea que no va a pegarle a nadie ¿No? Sudor de petróleo Puto asco Tú Eh Vale Cuidado La vida de ese enemigo no es roja Por lo que obtendrás diferentes colores de pigmento de ellos Asiúrate de que te quedes con los tipos de pigmento que necesitas Ah Resbaladizo Un segundo Perdón, que me habían llamado Eh ¿A quién le toca? A ti, ¿no? Joder, que frío hace, gente Me puedo poner aquí Y hacer esto Se lo marca el boil, eh Y las amarillas Ah, las amarillas son para él, ¿no? Vale, algo de dinero Tienda Otro cofre Supongo que es renta, ¿no? Y más adelante habrá un boss o algo Entiendo Has obtenido escritura dañada Inflige maldición al enemigo opuesto al final de cada turno Inflige siete puntos de daño al enemigo opuesto Si ese enemigo ya está maldito al final Uh O sea, primero le maldices y en el siguiente turno le haces daño Has conseguido un objeto ¿Eso es bueno? Sí Bueno, normalmente Depende Desde el menú de objetos puedes arrastrar a ese objeto un aliado para activar sus efectos Puedes llegar a conseguir algunas combinaciones bastante locas Experimenta A ver ¿Y esto cómo se equipa? Desequipar Ah, mira Por ejemplo, se lo pongo a boil, ¿no? Inflige maldición al enemigo opuesto al final de cada turno O sea, tengo que quedarme delante de él Inflige siete puntos de daño al enemigo opuesto si el enemigo ya está maldito Vale Tienda Vale, voy teniendo la movida Es una especie de Slade Spire Un poquito más RPG quizá Los tres van a pegar, ¿no? Van a pegar delante, entiendo Vale Yo qué sé, tío ¡Boom! One shot Mírate Parece que estás concentrado Mientras estés concentrado Infliges daño adicional Recibir cualquier daño hará que dejes estar concentrado Disfruta mientras dures Pero entiendo que la concentración es para el personaje, ¿no? ¿Dónde veo lo de la concentración? Sobrecarga, ¿no? Concentrado Mientras estés concentrado Este aliado hará dos puntos de daño adicional Infligirá 50 puntos más de daño a los enemigos con mayor vida La concentración se pierde Sin cualquier daño Ah Ok ¿Puedo poner escudos? Ocho de daño Vale Vale, vale, vale Estamos lanzando a vaina, ¿eh? Debería ir a la tienda ¿Y este azul qué es? A ver la tienda Máscara de gajo obsoleta No más pigmento de la suerte Hace que te... ¿Cómo? Hace que te piquen los pulmones Al comienzo del combate Cerró ser la probabilidad de pigmento de la suerte Al 1% Vendajes empapados Aumenta la vida máxima de este aliado en 10 Añade desbordante a este aliado como pasiva Que es desbordante Cuando este aliado reciba cualquier tipo de daño Elimina maldición y cura completamente a este aliado Este objeto se destruye al activarse Ampolla Comienza el combate con 3 pigmentos morados adicionales Se puede usar el pigmento equivocado sin recibir daño Recibir daño directo o indirecto Destruye este objeto No, no, no voy a gastar nada Vamos a por aquí ¡Un aliado! ¡Hola! Buenas ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es esa cosa? Bueno, es... Eh... Eh... Seré sincero contigo No tengo ni la más rebota idea de lo que es Pero esos horribles... Esos horribles peces parecen tenerle miedo Así que me he quedado aquí acurrucado muy cerca Muy cerca ¿Y es eso seguro? No tengo ni idea Pero es, ¿sabes? A veces habla ¿De veras? ¿Sobre qué? Sobre comida en gran parte Cadáveres, cosas por el estilo Aunque una vez te juro que me dijo Te quiero Pero quizás solo haya sido muy optimista Marcos tiene una extraña mirada de tristeza en sus ojos Antes de que preguntes No hay forma de que este tipo sea según el equipo Apetito Ansias ¡Hambre! No, llevo otra vez Te diré una cosa Si matas a algunos de esos peces ¿Cómo? Si matas a algunos de esos peces O realmente cualquier cosa Arrastraré los cuerpos Y se los daré de comer a Perl ¿Perl? Así como la he llamado Creo que es un buen nombre Suena femenino y poderoso En fin, voy a matar un montón de cosas Y yo las reuniré para dárselas de comer a Perl Quédate aquí todo el tiempo que quieras No estoy ocupado ni nada Pero cuando tengas la oportunidad Voy a matar algunos pececillos Carne más ¡Feo! Tu puta madre ¿Me lo dices a mí? El hecho de que creas que estaba hablando contigo Dice mucho de tu autoestima Debes tener más confianza, macho Pero sí, estaba hablando contigo Menuda pérdida de tiempo ha sido esta conversación No estoy seguro de lo que esperabas hablando con desconocidos al azar Esperaba que nos ayudaran o algo así Tal vez nos daban una misión o... No La mayoría de la gente aquí abajo son solo tipos raros esperando extinguirse No todo el mundo es útil Ni siquiera la mayoría de gente quiere ser útil No les de muchas vueltas No obstante hay que estar atentos a los pocos que valen la pena Feo, 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 feo Coño, déjame ya ¿Qué cojones es eso? Vale, este es igual que este pero rojo Pero es un pigmento color de vida de este enemigo Inferir la cantidad de la rosa Vale Eh... Yo creo que lo suyo es Antes de usar la play, eh Se ha movido, mierda Quiero utilizar esto Ah, no, pero si aquí no hago nada Me falta un pigmento rojo ¿Puedo acabar el turno así? A ver Es que tú la dañada utilizada No Va a meter fuego eso Vale, muerto Está la fusión ¿Puedo hacer esto? Boil está roto, eh Boil está bastante roto Eh... Lo suyo sería subir de nivel, ¿no? Sí, subir de nivel Un cofre Nueve monedas Puede subir de nivel ¿Para qué va a subir de nivel? Mierdas este, en verdad Otro colega A ver Esto es horrible Me paso toda la vida Intentando estar lejos de las aguas Ni siquiera me baño Si puedo evitarlo Todo para mantenerme Lo más alejado posible De esas cosas Entonces termino aquí Y encuentro un mundo lleno de... De peces Está soisando incoherentemente Menuda corredad que incluso llore agua ¡Eh! ¿Es un boss? Voy a dejarlo para el final, eh ¡Hostias! ¡Ese monstruo es enorme! Algunas de estas criaturas son mucho más grandes de lo que esperaba Estate atento a los monstruos que ocupan dos o incluso más espacios Tal vez si los alineas bien, podrías golpearlos más de una vez Consume todo el pigmento Aplica escudo a este enemigo y guarda cantidad de pigmento consumido Vale, tú puedes utilizar el puñetazo ese, ¿no? Va Eso sería guapo Vale, aquí No puedes utilizar más habilidad, ¿no? ¿Y tú? Ah, tiene que haberle... Haberle tirado esto, tío Se me va a consumir todo, el hijo de la gran puta ¿Y si hago así? 20 años a mí mismo No puedo utilizar nada, ¿no? Solo es un ataque y un movimiento Vale ¡Ja, ja! Ese amigo ha sido maldecido Estar maldito es la muerte lenta Ya no pueden ser curados durante el resto del combate Ahora es el momento de atacar ¡Rayos! Se están escudando El escudo bloqueará tu daño Afortunadamente, su escudo no se mueve con ellos Así que puedes empujarlos fuera de él También puedes esperar a que se derrumbe por sí solo ¡Ah! Vale, te va a comer 7 de daño también Ese tío Vale, necesito hacerle algo de daño esto Oh, este va a comer 7 No Espérate, úsalo ¿Por qué no puedes utilizarlo? Falta un pigmento amarillo Bueno, puedo utilizar esto, ¿no? Muerto No, tenía que haberle dejado delante Para que se comiese los 7 ¿No? Lo tenía que haber dejado delante Y se comían los 7 de daño Lo he jugado fatal Pero bueno Nueve monedas Vale Otro super cofre A ver Has obtenido mano derecha del apostador Al recibir daño directo Este lío recibirá daño completo Daño nulo O el doble de daño Hostia, que putada Espérate, hay que equiparlo obligatoriamente Si no quiero El morado sea un boss Seguro, ¿no? Vale, ¿tú qué vas a hacer? Influen cantidad dolorosa Daño a los aliados A la izquierda y derecha Este enemigo consume Dos pigmentos de un color Distinto al de su vida ¿Tres pigmentos de color distinto? Vale Espérate, este es el que va a pegar, ¿no? Va a pegar aquí y aquí Ah, vale Pues entonces es algo así Vale, te comes ocho No tengo ninguna forma Ah, bueno Tengo para usar esto Que quita uno de daño Que es una mierda Porque no puedo Bueno, le muevo y ya, ¿no? Dos hemorragias Y consumir tres pigmentos Vale, pigmentos amarillos Ok Concentrarse Y tú vas a pegar donde delante Las animaciones son una pasada, ¿eh? Y aquí entiendo que lo mismo, ¿no? Buena ose, te has comido ¿Tú puedes utilizar algo? No Se me comen los pigmentos Ah, no Come pigmentos distintos Vale, 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 vale Y ahora viene boss Entiendo ¿No puedes subir de nivel? No Están en nivel máximo, ¿no? ¿Qué es esto? Otro aliado ¿Te importa? Estoy intentando estar muerto Déjame, tonto Ok Uy, otro más Menudo desastre Ey El hombre deja de observar Los cadáveres empalados Y te dirige la mirada Hola Se vuelve hacia los cadáveres ¿No, Wack? ¿Qué estás haciendo? Pedir a este tipo Que se una a nosotros Este tipo obviamente Ha matado a sus hombres Debe tener algún tipo De poder relacionado con pinchos Esta situación me da muy mala espina ¿Poder de pinchos? Seguro que controla los pinchos He visto cosas más raras Controlar pinchos parece bastante útil Creo que deberíamos pedirle Que se una a nosotros ¡No! A este tipo no Deberíamos ir con pies de plomo Pero si tú Ni siquiera tienes pies Y tú dejarás de tenerlos Si sigues provocándome Con esta actitud Es el último rarito Lo prometo Sigo pensando En controlar pinchos Suena genial Venga, sea el último Y ya dejaré De coleccionar raritos Eres extremadamente Malintiendo Vámonos Seguro que encontraremos Muchos más tipos raros Pero este no viene con nosotros En vez de hablar con él De todos modos Sería mejor tenerlo De nuestro lado Empieza a caminar hacia él ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Haciendo aliados? No De repente un dolor abrazador Se apodera de tu pecho Da un paso más Y nos mataré a los dos Y empezaré todo de nuevo ¿En serio? En serio Vámonos Seguro que encontraremos Muchos más tipos raros El boss Qué guapo, ¿no? Bueno, entiendo que es el boss Versus Mobius Je, je Qué guapo, tío No me ha hecho ningún daño Le había puesto Jory produce un pigmento azul Influye la cantidad dolorosa De daño En los aliados opuestos A todos A todos Hostias Vale, ¿esto cómo lo hago? A ver, entiendo que lo primero sería meter esto, ¿no? No puedo Hay que abrir con esto, ¿no? Vale Pigmento azul No me vale absolutamente nada, ¿no? Una cantidad dolorosa de daño Me puedo apartar, ¿verdad? A ver, le puedo dejar ahí a él General de pigmento amarillo ¿Se hago así? Ah, no No tengo nada que hacer No, ¿no? Dos azules Ya, pero los azules no me valen para nada, ¿no? Curar Ah, bueno, para esto Podría curar a un colega A ver Nueve años Cinco Hostias ¡Diez! Vale, no espera que me hiciese tanto Vaya liada, tú Ah, este y al de la izquierda Lo acabo de usar fatal Le he usado como el orto, ¿eh? Vale, yo creo que entonces lo suyo es Ponerte aquí ¿No? Y así le puedo curar Pumas, siete daños Has entrado en sobrecarga Solo puedes contener una cantidad limitada de pigmento Más de los diez que normalmente puedes tener Y entrarás en sobrecarga Atacar a lugares vacíos para consumir pigmento Intenta no acostumbrarte a lidiar con la sobrecarga Hostia, liada, ¿no? Hay que gastar Buah, pero esto es una putada, en verdad, ¿eh? Vale Cura Ok ¡Ay, no puedo romper la columna! ¿Y qué es todo esto? Espera, ¿qué es esto? Intenta generar dos mungis Cura mobius La vida se abre camino Influir una cantidad dolorosa de daño a los aliados de la izquierda y derecha Influir una hemorragia y no sé qué Influir una cantidad dolorosa de daño a los aliados opuestos Cuatro hemorragias y un aliado aleatorio No entiendo qué es eso Obsesión ¿Sangre? No se ve que podía sangrar Parece que te han hecho una gran hemorragia Mientras tengas hemorragias Sufrirás daño cada vez que te muevas En unos turnos deberías aparecer Parece doloroso Asqueroso Te ha engrasado Cuando te golpeen te deslizarás Pero alejate del fuego, en serio, por favor, alejate del fuego Vale Vale, ¿qué puedo hacer? Es que si me muevo me mata, ¿no? Buah, no puedo pegar, no puedo hacer nada Buah, si me muevo muero A menos que haga esto Espérate Le curo Pero lo que no puedo es pegar con nada, ¿no? No puedo pegar ¿Y si hago esto? No puedo, ¿no? Treinta años a mí mismo ¿Cuánto como yo? ¿Sobrevivo? Lo he mitigado, eh Con el objeto Vale Debería ganar, ¿no? ¡Toma! ¡Dios! Hemos quedado tocadísimos Derrotar Bueno, asesina a Mobius Me han dado el logro Has desbloqueado Rápido No, rágido Despellejado Ahora se puede encontrar en los cofres Has desbloqueado El niño de mimbre Completa The Far Shore Y explora Completamente una zona Bote de cebo Full ice ¿Qué es eso, no? Les puedo subir de nivel 15 Me cuesta 10 14 9 10 Pero estoy muy mal De vida 9 2 Y 3 ¿Cómo me puedo curar, tío? Estrógeno Oro No sé qué Prótesis Este aliado Es un nivel más alto De lo que debería Esto es que esto se destruye Al final del combate Trampa con muelle ¿No hay lugar donde curarte? Monedas del colon Al recibir cualquier tipo de daño Hay 50% de probabilidad De producir 3 monedas 4% de probabilidad De ser destruido Al activarse Enemigos, enemigos ¿Y este tío? Hola No Ni siquiera sabes lo que te iba a decir Querías que me uniera A ti en tu pequeña cruzada He visto tipos como tú antes Puedo ver en tus ojos Que ni siquiera sabes Lo que estás haciendo Sé exactamente Lo que estoy haciendo Te rendirás como todos los demás Lo mejor es que lo aceptes ahora Y encuentres un lugar De descanso respetable Este lugar no tiene que ser Un infierno Solo lo empeores Luchando contra él Hola, nuevo La mirada que te lanza Finaliza la conversación Antes de que comience Ah, y ahora full enemigos ¿No? Pero mi equipo Está en la mierda, gente 9, 2 y 3 Me voy a pegar delante ¿Y esto? Maldición ¡Bum! Va a sangrar azul Y me lo mueve, tío Bueno, aquí puedo curar, ¿no? ¡Me la maldice! Ah, me maldice a los tres Hostia puta No podrás curarte No le mato ni de coña, ¿no? ¿Qué es esto? Cúrale a él Es que si no consigo Pigmentos rojos Como pego, tío Buah, solo me da azul No puedo transformarlos En otra cosa ¿Esto qué es? Bueno, gente Lo dejo por aquí, ¿vale? Que si no se va a hacer Un poquito más largo Esto es brutal orquestra ¿Vale? Está bastante guapo Porque me recuerda mucho Algo como un RPG por turno Con un Slade Spire Es una combinación Bastante curiosa Déjate un like, ¿vale? Y si es así Pues si te ha gustado Yo que sé Cópralo Míralo en Instangaming Que lo tienes en la descripción Y un poquito más Chao Gracias por ver el video Y si es así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!